Buenos días, hoy vamos a hacer una faba asturiana. Hemos tenido la faba durante 12 horas de remojo. Vamos a coger dos o tres de ellas. Mirad como han ido creciendo, sobre todo esta. Pues nada, vamos a echar con la misma agua en la cazuela donde vamos a hacer la fabada. Le vamos a echar un poquito de aceite de oliva, virgen extra. Y le vamos a echar con pano, que tengo un poco de panceta curada. Un poquito de marro de cerdo, de tocino más bien. La morcilla asturiana, que le vamos a poner dos trozos. Y los chorizos asturianos. Lo vamos a cubrir de agua y lo vamos a empezar a cocer. Lo vamos a ir retocando de sal. Y cada media hora lo vamos a ir ajustando para que no se nos abra la faba. Calculamos que estará dos horas en el fuego, más o menos. Le vamos a echar un poquito más de agua. Y lo vamos a encender a fuego fuerte. Ahora, mientras que empieza a hervir la fabada, en una sartén con un poco de aceite de oliva, le vamos a sofreír una cebolla. Le vamos a echar un poquito de sal para que sude y se poche mejor. Y ahora, cuando esté hecha, le vamos a echar un poco de pimentón dulce y lo vamos a añadir a la fabada. Le tenemos que ir quitando la espuma poco a poco y luego ya casi al final, también le vamos a quitar la grasa que esté flotando y se la vamos a ir quitando. Ya tenemos la cebolla poco echadita, le vamos a añadir una cucharadita de café de pimentón. Lo vamos a remover rápido para que no se nos queme. Vamos a quitar ya toda la espuma que ha empezado a hervir. Le hemos bajado ya la potencia del fuego. Le vamos a añadir la cebolla con el pimentón. La vamos a remover un poco para que se mezcle. Y ya a partir de ahora ya no la vamos a remover. Solo moveremos un poco así la cazuela. Y cada media hora acordaros de ir asustando. Para que no se nos rompa la luvia. Bueno, ya ha pasado una hora. Ya veis que pinta va teniendo la fabada. Vamos a asustar por segunda vez la faba. Le vamos a dejar una hora más aproximadamente. Bueno, lleva una hora y media cociendo. Lo hemos probado. Todavía le queda. Ahora lo que vamos a hacer es quitar todo lo que podamos. Esa grasa que se va quedando arriba. Creo que hay que cuidarse un poco aunque luego no vamos a comer el tocinito. Después de esto le vamos a echar otro poquito de agua para asustarla. Y dejaremos hasta que esté blandita. Bueno, le hemos quitado toda la grasa que hemos podido. Hemos dejado una poquita, tampoco mucha. Esto no sobra. Esto es aceite y grasa que ha soltado el campano. Y habrá que tirarla. Vamos a seguir cociéndolo. Bueno, pues han pasado dos horas y media. Y mirad que tamaño tiene. Que casi con dos ya le llena la boca. Y nada, vamos a emplatar y vamos a degustar esta fabada. Bueno, ya tenemos nuestra fabada. Espero que os guste la receta. Quiero recordar un me gusta y suscribiros a nuestro canal. Un saludo a todos. Muy bien. ¡Gracias!